Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas de Alcrocianas. Por cuestiones técnicas, el video no lo pudimos subir el día de ayer, pero ya estamos hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias por todo este año que de verdad ha sido increíble. El cierre de año viene muy fuerte y con cosas muy interesantes para el año próximo que ya les iremos anunciando. Y muchas gracias a todos los artistas que se han ido sumando a Cielito Arte en esta labor por de verdad crecer y ir haciendo cada vez mejor nuestro arte a la mexicana. De verdad, muchas gracias. Y bien, pues ahora tengo un consejo para ustedes para improvisación solfeada, para ir trabajando en solfeo del crociano. Entonces, lo que necesitan primero son un lápiz, borrador y sacapuntas y un cuaderno pautado. Y en el cuaderno pautado van a escribir algunos motivos. Una vez que tengo estos motivos, entonces yo voy escogiendo qué es lo que voy a ir cantando. Por ejemplo, do, re, mi, re, do, sol, la, sol, la, sol, mi, mi, fa, sol, re, do. Puedo hacerlo de cuatro o puedo hacerlo de ocho. Y después, lo que voy a hacer en otra parte de la hoja o en otra hoja diferente es dividir un sistema en ocho partes. Y teniendo este esquema aquí, entonces voy a ir cantando una improvisación basado en los motivos que están acá. Bien, pues entonces esto es lo que podemos trabajar con este esquema. Lo podemos hacer con estas células y obviamente con otras más. Podemos trabajar cualquier tipo de melodía. Pero yo les recomiendo empezar algo como lo que estuve haciendo ahorita. No pasarse de un ámbito de sexta para irnos habituando a ir diciendo espontáneamente los nombres de las notas. Y muchísimas gracias por haber visto esta cápsula. Espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias por tolerar mi voz de principio de invierno. Que la verdad es que ya entre tanto festival ya me trae bastante amulado. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós. Ah, y por favor recuerden compartir estos videos para que los consejos les puedan llegar a más personas. Y también por favor compartan nuestra página para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias.